¡Suscríbete al canal! 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 o sea, es como un diálogo interno y de repente se me configuró Santiago motorizado digo, perfecto porque el tema es como claro-oscuro y tiene tonos mayores y habla de una mujer en la estrofa que linkea con las mujeres bellas y fuertes digamos de Santiago, del matón policía o sea, vi un link, había como no sé, me pareció cerraba por muchos lugares y pude hablar con él, después de aquel encuentro que me di cuenta que el chabón tiene la mejor en personas, rumines, divino y digamos, estaba laburando mucho él con la música de Ocupas y durante meses hablábamos pacientemente, la produjo yo lo fui llamando hasta que el cliente vino el loco y grabó y bueno, lo tenemos ahí es un cantante superlativo o sea, verlo grabar ahí, estar con él grabar y compartir, o sea tiene una capacidad vocal, oral y de emitir la voz y de cantar y de decir y de vibrar que es lo que me gusta es un golazo digamos yo sabés paro que encuentro puntos de conexión sin duda entre tu historia tu música y estos referentes que nombraste del indie de los 2000 bueno, Santi los bioelástico no sé las chicas de las ligas menores también digo, hay hay un punto de contacto donde imagino que para ellos vos sos una referencia vos lo sentís lo vibras o no yo no sabía digamos que Santiago en este caso iba a estar más agradecido que yo a la invitación gracias no, gracias a vos palo no, pero a vos a vos bueno, mató porque estaba re agradecido o sea un sueño yo no la vibraba o sea no sabía que él digamos podía referenciarse o ver algo en Cornelio Visitantes o sea lo veo más en los cantautores de la era espiritango digamos visitantes primera mitad de los 90 y también maderitas o sea lo que es visitantes con esa cosa de fusión de mezcla de ritmos la cosa tanguera criolla canciones despojadas o raras digamos por ese lado lo que tiene el indie del siglo XXI acá y también en lo global más incluso sobre todo es que es muy retro ochentoso se fija mucho en el post-punk en las bandas de Londres hoy incluso aparte del Neo Soul y todo lo demás hay también un post-punk tremendo desde la electronic desde las guitarras todo es medio post-punk y digamos el mató el mismo Viva Elástico tienen reminiscencias de Pixis de Cure y digamos y Don Cornelio es como un referente argentino de todo eso hoy a la distancia después de tanto tiempo de lo que pasó con Don Cornelio ¿lo podés analizar? no es que una vez que entras en el mundo del post-punk no lo abandonás jamás digamos o sea porque nosotros antes de ser digamos New Way post-punk darky éramos hippies pero de música progresiva y como rock pesado digamos una vez que empezamos a entender el no sé como toda esa cosa medio bailable de rock bailable pero oscura y con y con gente que no sabía tocar como no no quiero demostrar ni libertad todo lo contrario quiero con dos notas hacer un trance así oscuro que no pase nada pero que pase mucho el silencio tiene acción el más cuerdo es el más delirante o sea García es muy post-punk en ese momento pero García sigue así los visitantes tienen rasgos post-punk pero sobre todo en la hermandad en la banda que yo armo en el 2011 que después del ritual que es una banda bien de fusión bien de cantautor de canciones de fusioneta necesité una banda pero el rock and roll del siglo XXI es post-punk yo ya lo vibro de lo que escucho y de como yo también me pongo a vibrar mismo yo también digamos hay varias canciones de la hermandad sobre todo Madre Computadora del primer disco que hicimos en el videoclip y también un reflejo en el segundo que son Madre Computadora para mí es muy retro-ochentosa es como los mismos de hecho en la hermandad hay gente que le deseo 20 años o sea como que también caemos en el post-punk la hermandad digamos esto es muy paradójico lo que te digo digamos yo sabiendo lo que estoy haciendo muy claramente sí lo observo bien sobre todo porque cuando tuve internet viste que un día no tenías y un día te apete hoy tengo internet llego internet tengo internet abrís a la computadora y decís bueno voy a poner no sé youtube ¿qué busco? bueno Joy Division o sea lo primero que busqué fue Joy Division la noche del hambre la noche del frío la noche del fuego canción que lleva algún consuelo o tal vez fe para seguir luchando canción que lleva la furia contenida que ya hubo bastante sangría canción cántaro lleva su familia para curar tus heridas sobre todo las de tus pies caminante de la tierra llévate mi cántaro canción ya estamos todo el tiempo sobrevolando tu historia tus canciones tu carrera y hay dos bandas que fueron muy fuertes más allá de la reciente digo no a todos los artistas les pasa que dos grupos tienen casi el mismo peso para lo menos para los no sé para vos si tienen el pero para mí sí Don Cornelio los visitantes son dos grupos en distintos momentos con un peso muy fuerte y propio de los dos sí fue increíble yo hasta ahora no lo puedo creer igual cuando hago un análisis de los movimientos que hice en mi vida me siento como en una causalidad en un cauce que me lleva y me parece que nada lo detiene porque haga lo que haga porque lo que voy es que bueno ponelo los visitantes en Don Cornelio yo dije el negocio del rol no es para mí digamos como disolvido Don Cornelio porque quería ser más experimental y demencial todavía hicimos tantos recitales y la gente explotaba tanto que la compañía en ese momento Trípoli una de las primeras compañías discográficas de independientes así en el principio de los noventas Trípoli disco que tenía digo que lo que tenía lo que contrató Trípoli en esos años auténticos decadentes Bersuit, Berg, Badabad Memphis, La Brucera Hermética Ataque 70 o sea tenía toda la y a contrata visitantes y cuando ellos me piden el contrato yo estaba hacía música para esto que te digo para la experimentación y laburaba otras cosas desde la ciudad vos salís acá y currás al toque la ciudad da para currar como locos entonces yo estaba ahí taca 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 ensayábamos tres veces por semana tocábamos mucho y pasó algo en vivo y nos vio Adrián Canedo que laburaba asesor para ellos para Chuchu Fasanelli y Walter Colm con Federico Cialaba son todos los que en la industria siguen laburando o sea nos piden a ellos el contrato a nosotros igual que Don Cornelio Don Cornelio nos vienen a buscar ellos porque tocamos en vivo entonces cuando me piden digo esta es una segunda oportunidad me doy cuenta tenía 25 era todavía joven digamos o 26 y digo una segunda oportunidad en la vida es rara segunda oportunidad me di cuenta y como estaba laburando una yo te lo habré contado hasta acá en una importadora de lentes para óptica que me fui a grabar el disco pedí licencia no me dio la licencia 15 días a la tarde puse a uno danos cuidame el puesto acá expedición todo lo pasaba por mis manos todo lo que salía de la empresa pasaba por mis manos cuidame acá que yo salgo a grabar rock y el francés me dijo la famosa frase Pandolfo lentes o música y yo le dije poniéndolo así me sentí despedido me pidieron me indemnizaron porque todavía no eran las leyes de flexión de laboral había como una indemnización que me aprendió ¿qué hago ahora? y dije con esta fuerza laboral que tengo voy a laburar para mi banda me dije en ese momento del 92 que eran los visitantes empezamos a hacer relaciones públicas manager aparte de hacer la canción y fuimos para adelante como locos digamos con eso hasta ahora canción cantaló estamos charlando estamos repasando tu historia y siempre lo que aparece ahí también arriba de la mesa es la independencia el camino de Palo como artista independiente que va incluso tocando puertas que va abriéndose camino y te he visto un montón de veces solo con la guitarra o con una super banda la independencia y la autogestión ¿qué lugar ocupas así en tu vida? la oficina nunca descansa me siento bastante autogestivo en los shows en vivo hace mucho tiempo que empecé te digo que tengo como manager productor socio que es el ruso que aparte es sonidista producción general hacemos producción ejecutiva ayudan todos somos una oficina de producción viste el ruso y yo y en el 19 en el 2019 fue mi récord en shows en vivo hice 75 shows en esos formatos que vos decís desde octeto hasta solo set pasando por solo dúo trío cuarteto quinteto invitados o sea presentamos el vuelo del dragón por toda Argentina con una banda con la hermandad a pleno hice shows en dúo con Alito en bajo y yo en acústica hice shows solo hice trío eléctrico con Federico Gilzola en batería y Alito Espina en bajo el bajista de la hermandad Federico después no toca en la hermandad está Matías Ruiz o sea cuartetos formato de cuarteto todos los formatos porque digamos tenemos esa elasticidad para laburar sin parar nos parecemos más a las folcloristas que al mundo del rock nacional y que es lo que más te gusta realmente tocar en vivo me vuelve loco y la ruta es lo máximo me da una libertad total porque digamos o sea no necesito ni plata ni nada con la guitarra y un pasaje de micro de Liniers recorro el país y soy productivo para mí es un privilegio tremendo cantar en vivo y explotar yo con eso digamos viste que love is a drug para mí digamos el show en vivo es una droga tocar en vivo es que la sube mucho la levanta como loco o sea estás allá o sea me la levanta mucho o sea es adrenalina lo bueno es que llegas a distintos lugares en todo el país y siempre hay gente con ganas de escuchar toda tu obra porque está bueno que por lo menos los últimos conciertos siempre repasas todo digamos no es que decís este tema no lo toco porque fue un super hit sino que de un tiempo a esta parte me parece que desplegás todo arriba de la mesa decís toco todas las canciones las nuevas las no tan y las viejas también sí lo llamo Lagrangieco él hizo Hombres de Hierro y nunca dejó de tocarla y cuando yo lo voy a ver en vivo en un momento quiero escuchar Hombres de Hierro o sea porque digamos me muero si no la escucho o sea entonces la tomé desde chico siempre digamos lo único que me esquiné en los 90 fue Ya vendrá no la tocamos en los 90 con los visitantes porque nosotros somos los visitantes pero tocamos Taza de Tecino Rosario del Muro el visitante y otras de Patria de Muerte pero luego cuando paro con visitantes ya tengo dos bandas así como necro necrológicas como que voy atrastrando justamente no le hice asco ¿Qué te pasa un poco con lo que están escuchando los pibes hoy? Que mucho tiene que ver con la música urbana el trap pienso me puede decir no nada que ver que en lo que es esta cosa de invención de palabras y de mezcla eso te debe gustar un poco ¿me equivoco? no me encanta o sea Guosito adoración que se yo es buenísimo creo que lo que hizo con Cangur y todo lo demás o sea la clavó en el ángulo puedo escuchar como tengo este programa de radio ya hace 3 años es un montón y busco cosas para poner estoy investigando todo lo que puedo o sea puse a Easy un trapero que tiene un tema tanguero lo puse a propósito reviste algo tanguero es como un trap tanguero me parece divertido o sea algo de trueno escuché bueno Nati Peluso me gusta buenísima me gusta vos lo consiguieron un número uno me pregunto como va a evolucionar como seguirá todo este movimiento me pregunto como el tipo va a ir depurando pero están diciendo muchas cosas para ir cerrando voy a hacerte unas preguntas picantes ping pong rápido blanco negro básicamente preguntas picantes ping pong responde lo que te da gana tampoco son tan picantes pero bueno opciones en algunos casos y en otros para desarrollar hay multiple choice y para desarrollar también vamos el multiple bien arrancamos tranquilos Fito o Calamaro la primera fracasé no Fito y Calamaro ¿está en el multiple choice? no está bien pero bueno en tu caso somos amigos te la puedo dar son amigos ¿qué voy a hacer? o sea aparte Calamaro que produjo el primer disco Don Cornelio y Fito grabó teclados y pianos y cosas en el primer disco que hice como solista y quien sabe que no ella vendrá o estaré estaré te lo tengo que justificar si querés si tengo que hacer un recital de una sola canción hago estaré 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 levantó un muerto la toqué una vez en el pabellón de gerontes de enfermos psiquiátricos en el Borda hice una gira larga por el Borda y a la mañana temprano me sientan en un lugar yo estaba parado sientan a unos señores mayores internos del Borda mal y yo canté una canción estaban así era cualquier cosa era algo lo más heavy que vi en mi vida te juro y en un momento digo bueno voy a hacer estaré y hago estaré y dos viejos hicieron así se levantan estaban dopados internados y cuando canté estaré levanta un muerto prácticamente estaré y si tengo que hacer un recital en Plaza de Mayo un acto patrio yo canto estaré es pueblo porque digamos tiene un ritmo de guayno que viene de los ancestros de la zona del norte de Argentina tiene una cosa de carnaval de guayno que es una diablada es muy esfervorizante la última se viene la serie de ficción del rock argentino y hay un actor que tiene que hacer de palo pandolfo que actor te gustaría que te represente no hay multiple choice tengo que pensar yo en un actor para no lo pensé pero pero yo te digo puede ser Esbaraglia Leonardo Leonardo Esbaraglia podría dar si está bien de la Serna yo pensé en de la Serna cuando dijiste igual porque Juan Minujín pero creo que como que como que vos que trabajabas decís perdón Esbaraglia Esbaraglia Leonardo Esbaraglia me parece bastante hay como un link me puedo linkar con él en algo en la cara no sé es interesante creo que es un actorazo el hijo de Alterio también puede ser es buen actor es buen actor sí 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 sabe aprendió del padre que tiene como una raza de nada creo que bueno nosotros hicimos un programa de televisión juntos y ustedes me pusieron a actuar a mí y ahí me pusieron un personaje realísimo que me dejó bastante manija para decir es divertida la actuación hacer algo sin guitarra ni melodía ¿te gustaría actuar en una cantar es actuar y decir totalmente pero te gustaría actuar en una serie de Netflix si te convocan para hacer en Peaky Blinders me gustaría para fumar todo lo que fuman sí qué sé yo mata mata la actuación ya es como lo que venimos hablando si si tiene que ser será bueno ahora para cerrar si te parece nos vamos con un hit con playas oscuras ¿está bien? sí lo 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 estamos tocando siempre me divierte es bizarro y tiene esa cosa que decía desde tan chan 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 todos los temas este lo tiene desde justamente desde lo más la abané digamos la guajira y tiene la velvet por otro lado tiene la velvet la enclave en la escuma de las bolas los rebotes del sol coronaron su final Tendió su cabeza en la espuma de las olas Donde remotes del sol coronaron Lejos en una isla marrón Sin espetos y sin brúculas Las llaves oscuras por las luces cambian Y el hielo unió su cabeza en la espuma de las olas Los rebotes del sol coronaron su final Lejos en una isla marrón Lejos en una isla marrón Lejos en una isla marrón